8 y 31 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele. Falta más o menos un año para la primera parada del ciclo electoral 2024, las elecciones internas justamente desde mediados de ese año, pero ya empiezan a verse movimientos y discusiones en torno a las estrategias que entienden que debe llevar adelante cada partido para esa instancia, tras una propuesta del senador del partido colorado, Germán Coutinho, de consensuar un programa entre los socios de la coalición previo a la elección nacional de octubre. Cabildo Abierto marcó sus diferencias, en concreto el senador Guido Manini Ríos listó una serie de diferencias que tiene con los socios de la coalición, entre ellas hay un tema que está muy presente y sobre el que Cabildo Abierto ha puesto mucho el foco, que es un proyecto de ley de reestructuración de deudas que de momento no tiene el apoyo del resto de los socios de la coalición. Vamos a estar conversando sobre todos estos temas con el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a quien ya recibimos en estudio. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Muy bien. La verdad que es un gusto estar acá en este programa nuevamente. Bienvenido. Empecemos por esta discusión que se dio esta semana, una propuesta del senador Coutinho de ir hacia un consenso programático previo, es una especie de compromiso por el país, pero antes de la elección de octubre. Y ahí usted salió en Radio Oriental, no solo diciendo que la idea no le parecía correcta, sino además listando las diferencias de fondo que entiende que tiene con los socios de la coalición. ¿Cómo hay que leer esa respuesta, el tipo de respuesta que usted le va a decir? Realmente la coalición está formada por cinco partidos diferentes, cada uno tiene su impronta, sus características y su propuesta de gobierno. Así lo tuvo en el año 19 cada uno de los partidos. Nosotros en toda esta administración, una y otra vez hemos insistido con puntos de nuestro programa de gobierno y con nuestra visión de los problemas y de las soluciones para esos problemas. Una y otra vez. Y una y otra vez hemos chocado con la visión diferente de socios en la coalición. Nosotros decimos que nosotros tenemos un proyecto de país diferente, digamos acá hay tres proyectos de país o tres modelos o como le quiera llamar, o tres vías. Tenemos la del Frente Amplio, tenemos la nuestra y está la vía de los blancos y colorados a la que el senador Coutinho representa y que quedaron demostrados cuando se plantearon discusiones de determinados proyectos. Por ejemplo, el proyecto forestal en su momento, Coutinho fue un iracundo opositor a ese proyecto, este proyecto de la reestructura de las deudas de las personas físicas. Cuando hablamos de la pequeña y mediana empresa nacional, del trabajo nacional, tenemos diferencias. Cuando hablamos de distintos aspectos de las políticas de drogas, tenemos diferencias. Entonces lo que nosotros decimos, a octubre del año 24, van a ir cinco partidos o cuatro, los que estén presentes, con su programa de gobierno para que la gente opte por el partido que entienda que representa más sus intereses o sus voluntades. Y así se va a dar. Después, de cara al Balotage, seguramente va a haber un acuerdo programático que buscará el común denominador de esos proyectos de los distintos partidos para apoyar a determinado candidato en esa pelea de dos, digamos, que se da en el Balotage. Pero eso es otro tema. Pero a octubre del 24 tiene que ir cada partido con su programa porque somos partidos diferentes que ha quedado demostrado una y otra vez en esta administración y, a su vez, en los programas que presentamos en el año 19. Ahora, todas estas diferencias que usted marca que tiene con la coalición, como lo acaba de decir, no inhiben de que, en definitiva, después van a requerir de un compromiso por el país o un nombre similar de cara a noviembre, porque si Cabildo Abierto, por más bien que le vaya, no va a tener los votos para llevar adelante sus ideas en solitario. O sea, ese proceso de consensuar va a tener que ocurrir en algún momento. Bueno, seguramente de cara a noviembre habrán dos candidatos que van a representar a los dos bloques políticos que hay hoy. Porque hoy, si bien hay tres proyectos de país, como decíamos, hay dos bloques políticos. Está el bloque Frente Amplio y el bloque Coalición Multicolor o Republicana, o como le quieras llamar, que quedaron ya en evidencia y demostradas sus fuerzas tanto en el Balotage como en el referéndum de hace un año. Entonces, en esa elección de los dos bloques políticos, cada uno irá con su propuesta al electorado. Y ahí habrá que buscar, se va a buscar los aspectos que son comunes para que sea la propuesta a la gente. Pero eso ya es otro tema, otra instancia, pero no la instancia de octubre, donde cada partido tiene que ir con su propuesta, yo diría, natural, no una propuesta forzada. ¿Cómo vamos a congeniar en un programa común nuestra visión de las deudas de tantos uruguayos? Nuestra visión del oxígeno que hay que darle a la pequeña y mediana empresa nacional, al pequeño productor. El tema forestal, ¿cómo lo vamos a congeniar? La visión o las políticas sobre droga y tantos otros temas en los cuales tenemos diferencias reales con blancos y colorados que se han marcado una y otra vez a lo largo de esta administración. ¿Les sorprende este rechazo a tantas propuestas de ustedes? Porque en realidad cuando Cabildo entra a la coalición ya entró con algunas diferencias notorias. Me acuerdo de memoria Pablo Mieres o Ernesto Talvi, que al principio ni siquiera querían que integraran la coalición. Entonces después, una vez adentro, ¿cuánto le sorprende que todo esto suceda? Bueno, no me sorprende. No me sorprende porque hay visiones diferentes, claramente. Nosotros imaginamos un país donde realmente la prioridad, el motor, sea el micro, el pequeño, el mediano empresario, el cuenta propista. Y hay otro país donde la prioridad son las grandes empresas, grandes sindicatos en connivencia con esas grandes empresas o en relación estrecha con esas grandes empresas, y una masa de trabajadores dependientes de esos sindicatos, o miles y miles de uruguayos que ni siquiera tienen trabajo dependiente directamente del Estado. Esa es la concepción que ha primado en los años frenteamplistas, sobre todo, pero que muchas veces las políticas actuales mantienen parte de eso. Nosotros decimos, acá la prioridad de una vez por todas tiene que ser la clase media uruguaya, el trabajador uruguayo, aquel que en definitiva la pelea día a día, el cuenta propista, el micro, el pequeño, el mediano empresario, ese que ha sido relegado una y otra vez, ese al que se le cae con todo, con la DGI, con el BPS, las multas, las trabas burocráticas, los problemas del Estado permanentemente. En cambio al resto, a las grandes empresas, siempre alfombra roja. Bueno, ahí yo pienso que hay una diferencia de concepción. Yendo a su pregunta, no me sorprende que uno y otro proyecto nuestro siempre se ha sido mirado con demasiados filtros, digamos, y a veces se eternizan en las comisiones en el Parlamento. Vuelvo un poquito al tema que planteaba Nico. ¿Ustedes creen que el compromiso por el país que nucleó a la coalición se ha cumplido? ¿En eso tienen conformidad que se ha cumplido lo que se comprometieron ha cumplido? Yo pienso que sí. Por lo menos de nuestra parte se está cumpliendo todo aquello que cae dentro de la responsabilidad de Cabildo, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Nuestros representantes en distintos organismos, en los ministerios, han trabajado y han puesto lo máximo de sí para llevar adelante. Claro, ese compromiso por el país tiene muchos objetivos, expresiones expresadas de forma muy general. Da para distintas concepciones. Ahora tenemos la discusión de la seguridad social. El compromiso es modificar la seguridad social, hacerla sustentable. Ahora, hay muchas formas, digamos, muchas vías para llegar a ese compromiso. Pero yo creo, al menos de lo que a Cabildo ha abierto respecto, que se viene cumpliendo, se diría que bastante a rajatabla lo que está escrito en ese compromiso. Y para cerrar con el tema Coutinho y su propuesta, porque es evidente que, por poner otro ejemplo, el Partido Independiente, que está como en la otra punta de la coalición, también tiene su programa y también resignó mucho para firmar ese compromiso. Y me parece que es lógico que cada partido tenga su perfil y su programa, y que son todos distintos. Pero firmar ese compromiso, ese mínimo compromiso, ¿no se puede hacer antes? ¿Eso no sería algo razonable? Nosotros entendemos que octubre es una suerte de elección interna de la coalición republicana. Cada partido tiene que ir con su propuesta, no tiene por qué resignar parte de su propuesta. Nosotros tenemos diferencias incluso en las propuestas de seguridad. Lo hemos demostrado una y otra vez, hemos entregado documentos al respecto. No participamos claramente en el Ministerio del Interior, no tenemos incidencia en lo que se decide, pero sí tenemos nuestra visión y la hemos dicho una y otra vez. Y bueno, ¿cómo lo congeniamos eso? ¿Cómo lo armonizamos para un programa común previo? No, nosotros vamos a ir con nuestra propuesta, vamos a proponer las cosas que entendemos que son importantes, digo, por ejemplo, en materia de seguridad. La gente va a elegir y bueno, después para noviembre tendremos que sentarnos los distintos partidos y decir, bueno, ¿cuáles son los puntos que tenemos? Y los votos de cada uno también la fuerza en la negociación, ¿no? Y va a depender de muchas cosas, o sea, también va a depender de quién va a ser el candidato para noviembre. Todavía no podemos adelantar decisiones y actuaciones que hoy por hoy están lejanas en el tiempo. Pero a Manini, ¿no le parece que en última instancia tener un socio dentro de la coalición que permanentemente marca una distancia o va al choque o a la discusión del debate político sobre algunos asuntos, erosiona la dinámica de la coalición? Y en último momento también es necesario contar con señales a largo plazo que muestren una unidad y no tanto el fraccionamiento. Yo creo que Cabildo Abierto en todo este periodo ha demostrado seriedad y responsabilidad y ha sido un socio muy, pero muy importante dentro de la coalición. A veces se lo quiere presentar como el partido díscolo, el partido que presenta problemas. Yo le diría que Cabildo Abierto ha presentado mucho menos problemas que otros partidos de la coalición. Sus ministros hoy siguen al frente de sus carteras con una actividad muy intensa y yo digo que siendo un baluarte dentro de la coalición en sus distintas áreas, sus directores que están en las distintas empresas públicas, los pocos que hay, pero los que representan a Cabildo, todos ellos han hecho una excelente gestión hasta el día de hoy. Una ilusión clara al partido colorado que en su momento se había manejado como el socio confiable o el socio responsable de la coalición. Yo creo que el socio más responsable de la coalición es Cabildo Abierto. Una coalición que funciona en forma muy atípica. Esto no tiene un funcionamiento de coalición. Acá no se discuten las grandes decisiones previamente. Acá muchas veces se da el hecho consumado. Bueno, vamos a apoyar la candidatura de Fulanito de Tal para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros nos enteramos por la prensa. Vamos a acordar tal cosa con la empresa Acatón. Pero sí son mucho más profundas todavía las distancias. Las distancias con la coalición son mucho más profundas. No solo en los temas, sino también en la manera en que funciona. Bueno, pero yo iba a esto... Ailético del Presidente de la República. Yo digo, acá prácticamente que funcionan los hechos como el gobierno de un partido al que apoyan otros partidos. En los hechos funciona así. Y así y todo, Cabildo Abierto siempre aportó sus votos, siempre mostró su responsabilidad, su disposición a colaborar, a pesar de que muchas veces no ha sido consultado en grandes proyectos y en grandes decisiones o designaciones, etc. Es decir, que creo que para la forma en que se está manejando hoy la coalición, Cabildo Abierto ha sido bastante responsable y ha actuado con un espíritu de colaboración que debería ser mucho más reconocido de lo que muchas veces en ese fuego chiquito se reconoce. Describió de una manera muy personalista o presidencialista de dirigir el gobierno. Pero usted mire cómo funcionaron otras coaliciones en el pasado. Jorge Valle las grandes decisiones las consultaba con Sanguinetti, con Luis Alberto Lacalle, bueno, anteriormente Sanguinetti con Volonté. Había otro tipo de forma de... Yo digo porque cuando se critica a Cabildo hay que tener en cuenta cómo es que funciona esta coalición. Viene el hecho y después, bueno, apoyalo o no lo apoye. Y ahí entonces se entabla la discusión. Creo que para la forma en la cual se está manejando este periodo de gobierno, Cabildo Abierto ha sido extremadamente responsable, serio y ha demostrado un espíritu de colaboración aportando todo lo que tiene para aportar. ¿Le parece que la Calle Pau tiene un estilo más autoritarista? No digo que sea autoritarista, digo que como que la coalición no funciona aceitadamente. No hay esos ámbitos de consulta o de diálogo que debería haber para que después esas diferencias de opinión que se podían haber dado en esa primera conversación se terminan dando ¿dónde? En la última instancia, en el Parlamento o donde sea. Entonces ahí pareciera como que rechina más, pero en realidad es porque la instancia se corrió de lugar. Tendría que haber sido antes de presentar el proyecto o antes de tomar tal decisión y no se hace. Bueno, entonces después tenemos libertad. Claramente Cabildo Abierto ha mostrado ser un partido diferente. Nosotros no razonamos igual en todos los puntos de vista. Hay muchas situaciones en las que pensamos diferente del gobierno. Podríamos haber, en cierta forma, coordinado previamente y no se hace porque esa instancia no se da. Ahora, todas estas críticas que usted hace al funcionamiento de la coalición no inhiben a que Cabildo Abierto igual va a ser parte de una futura coalición. Usted lo decía, tres proyectos pero dos bloques. Y las diferencias que marca son grandes y son de dos tipos. Por un lado, que no le llevan la mayoría de las propuestas que propone Cabildo. Por el otro, diferencias a la hora de abrirse al diálogo con Cabildo. No solo diferencias del fondo de las propuestas, sino de establecer los canales de diálogo. Ustedes querían un Consejo Nacional de Economía, no se lo llevaron. Una mesa de diálogo de alto nivel con la coalición, no se la llevó el presidente. El proyecto de deforestación, no se la llevó la coalición, lo vetó el presidente. Diferencias notorias en materia de pasado reciente, por lo pronto con el Partido Independiente. En política de drogas con el Partido Independiente. En perspectiva de género con el Partido Independiente. La tendencia responsable con el Partido Colorado y el proyecto no ha salido. El proyecto de deudores, no se lo están llevando los blancos en este momento. El proyecto para la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años no ha salido. El proyecto de prevaricato no salió. La reparación de las víctimas de la guerrilla no salió todavía. No sé si tienen expectativas de que salga. La reinstalación de la ley de caducidad que manejaron en su momento no salió. Muchas de las exoneraciones fiscales que tiene el país, ustedes las critican. Y es un modelo que de alguna forma han seguido tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional. O sea, es una lista enorme. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se van a parar ustedes en la campaña electoral para pedir el voto al cabildante que le guste el proyecto de Cabildo Abierto, pero que ve que en última instancia van a terminar en el mismo bloque y muchas de las propuestas de Cabildo se van a terminar licuando en una coalición que no le lleva a la mayoría de las propuestas? Ahora le contesto, pero algunas de esas propuestas de Cabildo sí son llevadas, pero en forma muy sui-géneres, digamos. El IVA personalizado, primero es una plancha, no, no lo llevamos y después de a poco se va yendo al IVA personalizado. El estudio de distintas exoneraciones, el principio es no cerrado, después empieza a transitar por ahí. O sea que hay muchas de las propuestas de Cabildo que al principio es un no, porque parece que fuera de rigor que hay que decir que no al principio cuando Cabildo propone algo y después de a poco se empieza a ver que esa propuesta es realmente seria y que hay que llevarla adelante. ¿Cómo le vamos a pedir al votante de Cabildo el voto a la coalición republicana? Porque claramente la otra coalición ha demostrado estar aún más lejos, mucho más lejos. La otra coalición ha jugado para los grandes empresarios internacionales, para la concentración de la tierra, ha jugado para la banca internacional, ha establecido reglas que en definitiva están de espaldas al ciudadano de a pie, han propiciado intereses de usura durante muchos años cercana al 200% de cobro de intereses en un país donde la inflación no llegó al 10%. Es decir, que en materia de seguridad han propiciado o han generado en buena parte el desastre de que hoy se siguen sufriendo las consecuencias. Nosotros estamos convencidos de que, digamos, de los dos proyectos que no son el proyecto de Cabildo abierto, el proyecto Frente Amplio tiene todavía más distancias del nuestro que el proyecto blanco y colorado. Estamos convencidos de eso, por eso creo que no va a ser tan difícil que el votante de Cabildo opte por un candidato que esté más cercano. Pero claramente al haber tres proyectos, acá se decide políticamente en la conjunción o cercanía o el acuerdo de dos de esos tres proyectos de la mejor manera posible. Hay muchos puntos en común, nosotros somos respetuosos al igual que el proyecto blanco y colorado de la libertad individual, de la propiedad privada, del estímulo al esfuerzo individual como forma de salir adelante en la vida. Tenemos concepciones que también nos unen y por eso estamos en este bloque republicano. Así que, bueno, esto es un tema que, por supuesto, falta mucha agua a correr bajo el puente y que lo vamos a ir viendo paso a paso. Ahora, con esta explicación que usted hace, después de todo lo que Nico le numeró sobre las diferencias o las cosas que el gobierno no le ha llevado, que además usted no es la primera vez que lo reclama, en esta elección de los dos bloques parece como que, bueno, Cabildo opta por el mal menor, digamos, porque el acuerdo con las políticas de gobierno o con la forma de manejarse del presidente, etc., parece que tampoco funciona mucho. Nosotros, yo creo que no es bueno ponerlo en esos términos. Nosotros, en realidad, decimos que hay fallas en el funcionamiento o al menos no está funcionando de una forma tal que esto se diera en forma más coordinada, con menos fricción. Claramente tenemos mucho más coincidencias con la coalición de gobierno que integramos que con cosas que se hicieron en otros tiempos en cuanto a disposiciones económicas, en cuanto a temas de seguridad y una serie de temas en los cuales realmente estamos, creo yo, mucho más lejos. No es que sea un mal menor, sino que en realidad tenemos mucho más diferencias con la otra propuesta que es lo que nos lleva a estar en este bloque, digamos. ¿Y Cabildo Abierto corre riesgo de perder parte de su electorado si Bordaberri vuelve a la política? Yo pienso que no, porque claramente Bordaberri es parte del proyecto Blanco y Colorado, lo ha demostrado una y otra vez. Cada vez que se hace una discusión donde Cabildo está en el centro, que Bordaberri ha estado siempre en el proyecto Blanco y Colorado, a diferencia de lo que propone Cabildo. El caso de la forestación fue emblemático y distintas propuestas de Cabildo siempre han despertado la reacción contraria de Bordaberri. Por lo tanto, pienso que va a ser un elemento más dentro de ese proyecto Blanco y Colorado, por lo tanto, creo que no lo va a afectar mayormente a Cabildo. Por lo tanto, no lo benefició en las elecciones pasadas a Cabildo Abierto que Bordaberri se haya ido al Partido Colorado, como hay hipótesis que dicen de algunos politólogos. Yo honestamente no lo he evaluado si eso ha sido así, pero en este periodo en que ha quedado más clara las diferencias que tenemos en la concepción en muchos de los aspectos a partir de la actuación de Cabildo en estos tres años, yo creo que ya quedó bien claro que la visión del proyecto de Cabildo es diferente, va por otro camino. No pienso que nos afecte mayormente a Cabildo Abierto, pero por supuesto eso es una pregunta para hacerle a los politólogos. ¿Se imagina llegando a la campaña electoral con los ministros de Cabildo Abierto en el gabinete, con los que están ahora u otros nombres y los que están ahora se bajan por la campaña electoral? Sí, sí, bueno, ahora se va a producir el cambio de Ministerio de Salinas, pero pienso que sí que vamos a seguir con los ministros hacia adelante, por lo menos mientras sea posible, digamos, hay que ver cómo se arma la campaña y en qué puesto van a estar los ministros dentro de la campaña. Yo pienso que lo ideal sería que estuvieran abocados a su ministerio incluso durante la campaña electoral. Siguen siendo el partido más nuevo de todos los que están en la oferta y pienso que puede haber una parte del electorado que todavía, a pesar de que ha sido notoria la actividad política de Cabildo, por ser el más nuevo, tenga cierta como, bueno, en fin, que no los conozca del todo todavía por ser el más nuevo. ¿Hay algún ejemplo internacional que los identifique? Que usted pueda decir, bueno, yo voy por este lado, este sería mi modelo, mi... Nosotros tratamos de no identificarnos con ninguno, ¿no? Han habido análisis o artículos de prensa que nos emparentan con eso que se contaba al movimiento en España o en Italia o en Brasil. Nosotros en ningún momento hemos marcado ningún relacionamiento, no hemos firmado ni participado de ningún tipo de foro ni de evento internacional. Creemos que tenemos diferencias con todos, con cualquiera que usted me denombre, tenemos diferencias. Y por aquello que nosotros, que para nosotros es tan caro del artiguismo, creo que tampoco sería coherente estar afiliándonos en una suerte de internacional, de partido, del signo que sea. Nosotros no nos identificamos claramente con ningún partido internacional. Podemos tener algunas coincidencias en la visión que tiene, yo qué sé, sobre la familia, la primer ministra italiana, o qué tiene sobre tal tema o de otro. Podemos tener coincidencias puntuales, pero a veces también tenemos diferencias esenciales y no queremos tener ningún tipo de conexión y mucho menos de dependencia de ningún foro internacional. Le tiro un... justamente, como hablaba de la primer ministra italiana en el tema de la familia, y usted aludió varias veces al tema de seguridad, lo que está haciendo el presidente de El Salvador en El Salvador y ha bajado los homicidios de una manera, bueno, dramática, notoria, pero como contracara se lo acusa de, bueno, meter demasiada gente presa, en fin, ¿cómo lo ve Cabildo? Bueno, pienso que cada país tiene su realidad, la de El Salvador es diferente de la de Uruguay, tengo entendido que son decenas de miles los integrantes de las maras que tenían de rehén al pueblo salvadoreño. Las soluciones que da el presidente Bukele en El Salvador son soluciones para El Salvador, no creo que todo eso sea transportable a otro país. Nosotros tenemos una propuesta muy firme en cuanto al tema seguridad, pensamos que si no vamos al trabajo obligatorio de los presos no va a haber nunca solución, si siguen saliendo de las cárceles sin haberse rehabilitado, sin tener una habilidad, sin tener un hábito de trabajo, no va a haber solución. Todos los meses se liberan 500 presos que se inyectan en la sociedad y la gran mayoría de ellos son potenciales reincidentes, todos lo sabemos, si eso no se cambia, esa realidad, bueno, pero pienso que eso son soluciones para Uruguay y para la realidad de Uruguay. Aplicar realidades de otro país, soluciones de otros países en Uruguay, yo no creo que sea bueno. Por supuesto que en El Salvador, por lo que dicen los medios, el presidente tiene un 90% de aprobación de la gente y todo, como que obedece a una realidad salvadoreña que su pueblo lo pedía a gritos. ¿No es anticonstitucional obligar a los presos a trabajar? Bueno, hay que darle el marco legal necesario. La Constitución lo que dice en cuanto a los presos es que deben ser rehabilitados. Yo digo, ¿cómo los rehabilita usted si no los hace trabajar? Aparte hay que recuperar la cultura del trabajo y creo que las cárceles es una oportunidad de empezar a recuperar. No digo, ojo que acá no estamos hablando de trabajo forzado, acá estamos hablando que el trabajo remunerado, el trabajo con todas las garantías, las condiciones, igual que el trabajo que se hace fuera de la cárcel, pero tienen que dársele al preso las herramientas para que adquiera el hábito de trabajo y una habilidad. ¿Pero el que no quiere que obligarlo? Ese es el punto. Bueno, tiene que ser parte del protocolo carcelario, el que no quiere en la cárcel acostarse a la hora que se marca que no se puede seguir despierto, está violando el protocolo carcelario. Si el protocolo carcelario dice que hay trabajo obligatorio, bueno, si no lo cumples, es sancionado. Hay muchas formas de sancionar a un preso, visitas, celulares, televisión, hay un montón de... Bueno, yo lo que pienso, y aparte mire que lo que digo no es que lo estoy inventando, hay países del mundo que lo hacen, Japón, Holanda, Dinamarca, países que obligan a los presos a trabajar. Bueno, y no dejan de ser democráticos. Yo pienso que cada país tiene su realidad, la realidad de Uruguay dice que si seguimos teniendo cada vez más presos que salen sin rehabilitarse, este país desde el punto de vista de seguridad no tiene el servicio. Y nosotros vamos a insistir con ese tema porque creemos que es un tema importante, que todos los presos trabajen obligatoriamente 8 horas diarias, 6 días a la semana. ¿Y los derechos civiles también le parece que habría que modificarlos, es decir, que tengan la posibilidad de votar, por ejemplo? ¿Quiénes, perdón? Los presos. Los presos. Bueno, es una pregunta que hay que analizar a la luz de muchos aspectos, con gente del derecho. ¿Lo podemos analizar? La verdad que también podría ser, ¿por qué no? Eduardo Lust era una de las figuras más fuertes que tenía Cabildo abierto con un capital político considerable y sin embargo decidió renunciar al partido declarando que no había tantos espacios para sus inquietudes políticas, también describiendo cierto funcionamiento verticalista dentro de su partido en una crítica muy similar, de hecho, a la que usted hace del gobierno de Luis Lacalle Pau. ¿Qué reflexión le merece todo este episodio? Bueno, a mí nunca me dijo, nunca se me quejó de ningún manejo verticalista, al contrario, siempre hubo total libertad de acción por parte de los legisladores, tal vez yo diría que hasta excesiva. Esa crítica de verticalismo... No, de encontrar un espacio para desarrollar los proyectos que desde su iniciativa él quería darle vuelo. Nunca tampoco le hemos coartado ninguno de sus proyectos, nunca, al contrario, los hemos impulsado, los hemos votado. Yo digo que el diputado Luz tenía diferencias con los proyectos de Cabildo abierto, una y otra vez tuvo diferencias, las marcaba. Yo recordaba cuando se votó la posposición de las elecciones departamentales en mayo del año 20 por el tema de la pandemia, se nos pidió a todos los partidos políticos que votáramos por unanimidad, porque era una ley llevar las elecciones a septiembre que violaba la Constitución, la Constitución habla del segundo domingo de mayo. Yo reunía a todos los legisladores de Cabildo abierto, le dije los partidos nos piden esto, nos pusimos todos de acuerdo en votar al día siguiente por unanimidad, Luz estaba en primera fila, y al día siguiente vota en contra, es el único voto en contra. Él siempre marcó ese estilo de actuar en forma aislada, en forma muy personalista, y bueno, llegó un momento en que al no coincidir con nuestros principales proyectos, el de reestructura de la deuda es uno, el delito de prevaricato para jueces y fiscales es otro, distinto, el de tenencia compartida fue otro, al tener esas diferencias, claramente se empezó a sentir incómodo dentro de Cabildo, yo diría que ese paso al costado que da del partido, es hasta una consecuencia lógica de todo ese proceso. ¿Pero se debilita electoralmente Cabildo abierto con esta pérdida? Bueno, habría que ver cuánto se lleva a luz de Cabildo abierto, yo digo que hasta sus suplentes permanecieron todos en Cabildo abierto, los suplentes de luz son de Cabildo abierto, la gente que integraba la lista con él, hasta donde yo sé, todos permanecen en Cabildo abierto, o sea, no conozco ningún Cabildante que se haya ido con luz. Si usted me dice, se lleva gente, se lleva voto, bueno, habrá que verlo. Por supuesto que fue algo no deseado, yo hubiera preferido que no se hubiera dado así, pero en política lo que manda claramente es la realidad. Le cambio de tema a Manini, usted como legislador participa de la Comisión de Defensa del Senado, ahí se dio un hecho curioso hace algunos meses, según publicó el observador, la embajada de Estados Unidos le hizo saber al senador Carlos Cami, que preside esa comisión, el rechazo o la preocupación de Estados Unidos ante la posibilidad de que Uruguay compre unos patrulleros oceánicos chinos, el gobierno uruguayo hizo dos llamados, uno para patrulleros usados, otros nuevos, uno quedó desierto, en el otro terminó mejor posicionada una empresa china. La nota dice que Estados Unidos entendía que era una mala señal la compra de insumos militares a China en este contexto de tensiones entre Estados Unidos y China. Finalmente ahora parecería que el gobierno no va a ir por la opción de los patrulleros chinos y están iniciando las gestiones para unos patrulleros noruegos. ¿Usted qué visión tiene sobre este asunto? ¿Qué sabe a propósito de esta preocupación de Estados Unidos? ¿Cómo influyó en la toma de esta decisión? Es claro que a Estados Unidos no le hace gracia que China aumente su presencia en la región, no solo en defensa, en cualquier ámbito, en el comercial, en cualquier aspecto, no le hace mucha gracia en esa disputa, digamos en esta nueva bipolaridad mundial, no le hace gracia y acá también jugó sus cartas. Indudablemente eso es de recibo o no, según sea conveniente para el país. El Uruguay lo que tiene que mirar es cuál es el interés de Uruguay. Si Estados Unidos dice, bueno, esto no lo quiero, pero a cambio te facilito esto, es mucho más conveniente, mejor calidad y todo, y al Uruguay le sirve más, es válida cualquier decisión que se tome al respecto. Yo acá tengo mis dudas, porque hay distintas opiniones sobre el material que se accedería en vez de que estaba principalmente previsto, habría que ver las características de ese material y si realmente es una mejor opción para el país. Hay que medir eso y no otra cosa. Me imagino que alude a que una de las discusiones que se han dado es que estos barcos noruegos, que serían los que estarían viniendo, tienen un calado que no se ajusta a las características de la dársela en el pueblo. Ahí está, yo tengo mis dudas, porque vamos a entender, se han recibido informes a veces contrapuestos, entonces habrá que ver a la larga si el material que finalmente se adquiera es mejor y realmente compensa esa marcha atrás en cuanto al proceso licitatorio que estaba en camino. Sea cual sea la decisión final, acá lo que es fundamental que de una vez por todas se adquieran esas OPB. La Armada Nacional está hoy al borde del incumplimiento de su misión fundamental por falta de plataformas para cumplir con la misión. Es fundamental que se llegue de una vez por todas, sea la China, sea la Noruega, sea lo que sea, pero tiene que haber una decisión rápida y bueno, pienso que lo que hay que defender acá son los intereses del país, y no si a Estados Unidos le preocupa o no le preocupa que sea tal o cual el origen del material que se adquiere. En un hilo que puso recientemente en Twitter, hizo una larga lista de temas en los cuales Cabildo se siente, bueno, original en su pensamiento y que tiene diferencias tanto con el Frente Amplio como con la coalición de gobierno. Y uno de los puntos que tocó fue del pasado reciente y dijo que tenía diferencias con el relato del pasado reciente que tiene la mayoría de la coalición. Le hago una pregunta sobre eso. En 2018 yo le hice una entrevista a usted en la cual usted dijo que algunos crímenes de la dictadura, el de Julio Castro, el de María Claudia García Gelman, el segundo vuelo, le daban vergüenza personal. Usted era el comandante del Ejército en aquel momento. Yo pensé que aquellas declaraciones ya se iban a provocar una especie de cataclismo. No lo provocaron, pasaron medio desapercibidas. Yo nunca había oído un comandante del Ejército del Uruguay decir eso, y lo dijo usted en 2018. Ahora, más recientemente, y en este hilo de Twitter, por eso se lo recordaba, usted ha puesto el foco más en que la justicia y algunos fiscales han tenido un sentimiento de venganza más que de justicia hacia los militares que actuaron en la dictadura. ¿Se juntan esas...? ¿Hay una contradicción entre esos dos planteos suyos? ¿O van de la mano? ¿O una cosa no es contradictoria con la otra? Se lo meto sinceramente porque me queda la duda en cada vez que lo oigo hablar sobre eso. Yo creo que hay perfecta coherencia. A ver. Hay hechos aislados que, al demostrarse que lo cumplió gente uniformada, el mismo uniforme que yo lucí durante tantos años, a mí me ocasionaba vergüenza ajena. Hechos aislados como esos dos o tres que usted mencionó. También es real que hoy la justicia o determinados magistrados se están moviendo más por un sentimiento de venganza que de justicia. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo Mujica, lo dijo Azucena Berruti, lo dijeron referentes del propio Frente Amplio. Esto huele más a venganza que a justicia. Son hechos reales que muchas veces no se le da las garantías a los acusados para demostrar su inocencia o que se juzga sin las pruebas completas. Ha habido declaraciones, aparte de magistrados, que han dicho, no tengo la prueba, pero tengo la convicción. En otras palabras han dicho eso. Entonces, esa es la denuncia mía. Por un lado, hay hechos puntuales que sí, claro que me avergonzaron. ¿Cómo no me van a avergonzar? Pero también hay hechos, un dato de la realidad actual, que muchas veces la justicia dista mucho de ser justicia y también a venganza. Y noten que digo muchas veces, no digo siempre. También puede creerse que son casos aislados también. ¿No son casos aislados lo de la justicia en los juicios que ha habido dudas sobre los procesamientos? Son mucho más que aislados. Le puedo mencionar varios. Coronel Juan Carlos Gómez, Gula, Rodolfo Álvarez, Puig, Vergen, le menciono varios que todo el mundo sabe que no cometieron aquello por lo cual están presos. Claramente la justicia no, ¿no? La justicia, sin embargo, lo metió para adentro por distintas razones. Yo creo que en ese tema no hay que ser necio ni cerrarse, hay que aceptar que acá hay cosas que no están funcionando bien, no están funcionando bien cuando se trata de determinado tema. Y esto no quiere decir defender situaciones indefendibles. Yo no defiendo situaciones indefendibles. Pero cuando hablamos, ahí va, justamente de esas situaciones indefendibles, usted ponía el ejemplo de Julio Castro, de María Claudia García de Gelman, que fueron asesinatos, digamos, que usted dijo que le daban vergüenza. Lo puedo repetir hoy perfectamente. Lo puedo ratificar, lo mismo que les dije en el año 18. Pero también no es hora también de que asumir que, por ejemplo, la tortura no fue aislada, que fue generalizada en aquella época en el ejército hacia la gente que caía detenida. Bueno, mire, honestamente es un tema del cual ya he hablado hasta el cansancio, hemos hablado. No quiero volver atrás porque hoy por hoy estamos en un partido político que va mucho más allá de esos temas y de esos aspectos. Y creo que lo que había que decir de esos temas, ya los he dicho hasta el cansancio, por supuesto que aquí hay cosas que se hicieron que no debieron haber pasado, pero ya es parte de una historia no tan reciente, por más que se machaque con el rótulo de historia reciente, historia de ya hace medio siglo, una historia que en definitiva todos vamos a tener que dejar atrás. Yo creo que en aquella misma entrevista a usted le dije que sigan pasando cuentas por esto, es lo mismo que si nos pasaran cuentas por lo hecho en la guerra del Paraguay. Se lo dije como diciendo, si seguimos cobrando cuentas para atrás, vaya si habrá habido excesos y cosas mal hechas a lo largo de la historia. Pero si seguimos cobrando cuentas para atrás, ¿cuál va a ser nuestro futuro? ¿Vamos a seguir condenados al enfrentamiento y a la fragmentación eterna? ¿No nos estamos dando cuenta de que eso nos debilita como país, como sociedad? Bueno, el mensaje nuestro y más todavía desde la política como cabildo abierto es vamos a tratar como sociedad a establecer un diálogo para tratar en clave de país los grandes temas del país. Este para nosotros es solo un capítulo, yo no quiero volver a repetir o volver a entrar en el tema y en la discusión de lo que pasó y lo que no pasó porque es uno de los tantos capítulos que hoy por hoy estamos manejando. Me interesa mucho más hoy tratar el tema del trabajo nacional, del pequeño empresario y productor nacional. Esos son los grandes temas, son las grandes banderas que hoy hay que levantar para si queremos que realmente este país de una vez por todas empiece a mover hacia adelante. Si no, vamos a seguir empantanados por los hilos de los hilos. ¿Y por qué cree que no se logra dar vuelta? Dar vuelta no es la expresión, pero ¿por qué cree que seguimos empantanados en este tema? ¿No es por falta también del sinceramiento de los actores? Hay una serie de componentes, también hay por lo lucrativo que resulta seguir enfrentados permanentemente para que no haya solución a este tema, que haya cada vez más motivos para el enfrentamiento y para asusar determinadas tribunas. Pienso que hay de todo, hay de todo. Por supuesto que también puede haber falta de aportes que se requieren, etcétera. Todo es posible, pero lo que le quiero decir acá, y una vez por todas, estamos hablando de historias de hace 50 años que nos sigue frenando, nos sigue empantanando y sobre todo nos sigue enfrentando como sociedad. ¿Y ese empantanamiento o enfrentamiento no puede estar dado, por ejemplo, porque haya casi 200 familias que no saben dónde están sus familiares, sus hijos, sus padres? Estoy de acuerdo con usted. Y los van a seguir buscando. Bueno, pero Bárbaro, pero eso es necesario que sigamos todos enfrentados, divididos por esa realidad. Si fuera posible que hubiera esa información, por supuesto que esa es la solución, que esté la información de una vez por todas, pero se está demostrando año tras año que no es tan fácil, no es tan posible. ¿Y los militares no tienen más margen para colaborar con información para poder resolver estos capítulos y ahí sí cerrarlos? Bueno, pregúntele a los que están hoy con las instituciones militares. Yo cuando fui comandante del ejército hice todo lo posible para aportar toda la información necesaria, incluso hasta lo he hecho públicamente. ¿Y más allá de sus esfuerzos se quedó con la sensación de que había margen para que los militares aporten información o ya estaba palabras? Yo pienso que lo que había a disposición se puso arriba de la mesa, pienso, en aquellos años. Yo soy escéptico de que hoy por hoy haya mucho más margen para avanzar en ese terreno. Ahora, si seguimos exigiendo en ese terreno nunca va a haber punto final al tema. La postura de Cabildo Abiertos avancemos a pesar de que esos crímenes no están resueltos. Tampoco es como dijo Mujica que cuando estemos todos muertos esto se termina. No, cuando estemos todos muertos van a estar los hijos, los nietos, los bisnietos. Esto vamos a estar dos siglos vamos a estar en el mismo enfrentamiento a no ser que de una vez por todas asumamos que acá hay que mirar para adelante que lo que hasta ahora no se pudo aclarar difícilmente se aclare para adelante. Pero usted le está pidiendo de alguna forma a las familias que dejen de buscar a... No, no, no. No estoy pidiendo eso. Estoy diciendo que la sociedad como un todo tiene que mirar hacia adelante y no quedar rehén de una situación del pasado. Bien. Manny Ríos, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, buenos días.